Hi, Roxana. Hi, Roxy. ¿Cómo está, Roxana? Tiene su micrófono apagadito, Roxy. Perdón. No se preocupe. ¿Cómo está? Bien, bien. Excelente. Very good. And... Mándeme. Están esperando, le dijo yo. Yo creí que era tarde. Sí, eso estoy viendo. ¿Y dónde están todos? Como en algunas puertas está lloviendo, ¿verdad? Así parece. Sí, así estaba viendo que estaba como raining. Ya no tarden en entrar los demás. Sí. ¿Qué tal su día? ¿Todo bien? Sí, ahí. Con cuestionarios, programaciones ya para el periodo. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Ya es el último periodo para ustedes? No, nos falta todavía. Sí. Good evening. Hi, Chiqui. How are you? Better than yesterday. Okay, that's good. That's good. So, fíjese que ahora tuve una prueba, aprovechando que no hay muchos. Sí, sí, sí. Ahora tuve que entablar una conversación via chat con un americano. Okay. Y yo dije, aquí saco todos los skills that I learned, pero tenía tiempo para pensar. Entonces, después se lo mandé a otro americano para que me lo revisara y me dijo, you're doing great. Excellent. Excellent. Yo le dije, sí, pero la tarea de ayer no estaba nada bonito. Esa tarea no fue nada graciosa, ¿verdad? Esa tarea me dolió la cabeza. Pero, pero sí, sí, yo siento que fue una buena experiencia esta tarea, como para darnos cuenta, los, todavía los vacíos que teníamos, que no teníamos claro. Yes, of course, Chiqui. Thank you, Miss. Thank you. You're very welcome. Very nice. Yes, you're very welcome. Bellita, que alegre verla. Ayer nos dejo tristes. Thank you, Miss. La extrañamos mucho. Pero que bueno, que ya se vienes con nosotros. Very nice. Hola, Frank. Igual Frank, me tenía preocupada. Frank, yo dije, ya no nos quiere. No, es que tuve un problema con, en la casa de mi mamá, con el desagüe de bayú, ya se tapa, entonces. Ah, ok. All right, very good. Pero que bueno que ya está por aquí con nosotros, oye. Very nice. Charlie, ¿qué le pasó, Charlie? Qué barbaridad, Charlie. Yo desde las siete y media estoy esperando que entrara Charlie. All right. Very good. No, son mentiras, Charlie. Qué bueno que está con nosotros. Hi, Jenny. And? Yo dije quién es. Hi. Pero ya sé quién es. Hi, Mari. Very good. All right, guys. Good evening. Good evening. Hi, Mari. Very good. Thank you for being in class. Yes, thank you. Very nice. Okay, guys. So, yesterday, Beita, Frank, estábamos hablando sobre lo que ahorita les va a explicar Jenny. Yes, Jenny, of course. Y solo me voy a mover porque estoy también en otra, en otra reunión, pero solo si me permite los momentos. Vaya, ok. Okay. I remember, like, each talk about the present continue. And, but use that different form for, for example, is the, in the sentence, you recognize this, the present continue is use the, the tomorrow, month, years, but use the verb to be, and ing on the verbs. Yes. 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 That's okay, Jenny. Very good. Thank you. A ver, um, Charlie, what else do you remember about yesterday's class, Charlie? I remember you talked about the present continue in, in that use, eh, que le podemos dar, eh, usándolo también como futuro. Okay, yes. En la notación, o más bien, lo que nos da la pauta para entender que se está usando el presente simple en un futuro, es cuando lleva alguna, eh, algún adverbio de tiempo, en este caso mañana, o algo que indique un futuro, o un futuro ya establecido. Exactly. Eh, una actividad ya programada. Okay. All right. Muy bien. Very good. Okay. So, yesterday, estábamos terminando de ver el uso del presente continuo para, eh, expresar futuro, ¿verdad? Pero, también recordamos ayer y veíamos ayer el presente continuo para expresar ongoing situations. Cuando decimos ongoing situations, queremos decir situaciones that are happening in this moment. For example, I am teaching. All right. Yo veo que Charlie está playing con el pen que tiene por ahí, está jugando, lo está moviendo. He's moving the pen or the pencil. Chiqui, creo que está viendo el teléfono o la computadora, la tablet. She's watching her tablet. Okay. Jasmine is touching her hair. Se estaba tocando su cabello. Very good. Entonces, son situaciones que se están dando in this moment, ¿verdad? Y ese es el uso que siempre hemos conocido del present continuous. Y luego veíamos el presente simple al mismo tiempo. Y recordamos que simple present hablamos de actividades que son rutina, que siempre suceden, que es algo general. Si yo le digo I'm a teacher, yo no cambio profesiones todos los días, que galán fuera, ¿verdad? I'm a teacher today, tomorrow I'm a doctor, el tercer día I'm a secretary, luego a dancer, que chivo. All right. But that's not happening. Entonces, son situaciones que ya están estable, que son parte de, ¿verdad? Entonces, que ya es un hecho. All right. Yo les voy a decir a usted, I have three children. ¿Verdad? No le voy a decir, I'm having three children, porque en este momento voy a tener trillizos. All right. Dios nos lo permite. All right. So, it's like, I have three children in general. Okay. Entonces, cuando hablamos de cosas generales, cosas que ya son de rutina, de nuestra cotina, esa palabra, no la puedo decir en serio. All right. Entonces, hablamos del simple present. Okay. Y eso nos llevaba, ¿verdad, Chiqui? Chiqui, ¿se me congeló usted o yo me congelé? No sé. ¿Me escuchan? Yo sí la veo y la escucho bien. Okay. De repente, quizás es mi inter. Pero me están escuchando bien, ¿verdad? Okay. Entonces, eso nos llevaba ayer a un ejercicio que a Chiqui le fascinó tanto. ¿Verdad, Chiqui? Que yo creo que hasta soñó con ese ejercicio. ¿Qué hicimos ahí? ¿Verdad? Lástima que Laurita no ha entrado porque Laurita ayer hizo la primera parte del exercise. Entonces, si lo tiene a la mano, por favor, sáquelo. Ahorita igual se lo comparto para los compañeros que ayer no nos pudieron acompañar. Ahorita está aquí. Give me a second, please. Entonces, tenemos... Oh, no. No tengo demasiada ventana abierta de aquí. Espérenme, aquí está. All right. Eso tenemos este, ¿verdad? Charlie. Inicia usted, Charlie. Okay. Le voy a dar ahí. Mrs. Mendoza. Miss Luna. Ajá. Charlie. Mr. Mendoza y Luna. Stayes. Uh-huh. Stay with... Linda Garcías for a few days. Seguro, Charlie. Charlie, Charlie. Wait, 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 wait. Charlie. Mrs. Mendoza needs Luna with the Garcías for a few days. Seguro. ¿Qué es Stayes? Un par de días. ¿No es algo así como medio futuro eso? Sí, sí, todo eso. Okay. Eh... 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 1993. And playing with her sister on the tail. She... Zama is staying with the Garcías for a few days. Luna. Ajá. Luna lived and studies in San Salvador. Live or lives? D leaves. Ja. Anestaris in San Salvador. es algo es una rutina de la niña place place with her sister all the time es siempre verdad all the time muy bien continúe no continúe continué es mister o es mis 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 mendoza son gabriel don't like out with friends yes they usually they usually going to going to the local no charlie si tiene un adverbio de frecuencia va a usar presente simple yes yes they usually go to local park where they play football or basketball excellent do they oh where oh where however however today however Gabriel doesn't play doesn't play today however Gabriel is not playing football or basketball today en todo el día es como un futuro today he's not playing it the playing he 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 is a skateboarding muy bien he's a skateboarding very good okay a ver thank you charlie terminemos eddie can you please finish the two last sentences okay mrs mendoza best friend mendoza's best friend works for the same school excellent she doesn't work and today today however because she doesn't feel well she found in sick okay a ver laurita excelente a tiempo laurita very nice a ver en este caso en esta parte de acá sería she doesn't she okay tenemos el today aquí que es prácticamente lo mismo que teníamos aquí arriba suena mejor si usted dice she's not working today however because she's not feeling well all right hoy no se siente bien en todo el día ya no se está sintiendo bien all right okay guys very good all right a ver creo que hoy les voy a poner otro ejercicio muy parecido les parece no me digan que no all right porque si si cuesta un poquito y es lo que decíamos ayer verdad una cosa es ver un tiempo verbal separado del otro pero cuando ya tenemos que unirlos de repente ya nos cuesta un poquito más all right so the idea is for you guys to understand it better a ver voy a tomar la asistencia y luego vemos si tenemos dudas al respecto Ada Carolina Campos ayuda de Ruano que le pasó a Adita Adilio Hernández Polanco present Arely del Carmen Cortés de Peña present Carlos Mauricio Cabrera Moreno present Cristian Alberto Jovel Cantor Edgar Edgare de Nilson Meléndez Rivera present Edith Lorena Martínez de Sandoval present Ercilia Damari Quinteros Alvarado present thank you Francisco Antonio Renderos present Gloria Dayana Álvarez de Morales Gloria Maribel Mazariego de Morales present Marisol Escobar Hernández present Katherine Michelle Mejía Hernández present Michelle Michelle hoy le toca quedarse conmigo un ratito y mañana Laurita hello Laurita present y mañana le tocan veinte minutos conmigo no mentira perfecto a María José Alfaro de Hernández present thank you María José Roxana Elizabeth Alcántara de Roltán present thank you Roxana Jasmín Yamilet Pacheco de Meléndez present Yolanda Beatriz Angulo de Bielman present thank you Bea very nice all right okay guys okay les vamos a dar un break de eso que estábamos viendo de ese ejercicio pero ya vamos a buscar otro ya tengo uno por ahí y otro ratito lo vamos a hacer all right so let's go back here guys to this part right here ayer hicimos esto todo era de present continuous all right but today we're going to do this okay it says right in the boxes the activities you usually do on a Monday morning permítame que quiero ver una cosa aquí all right okay acuérdese que cuando vemos adverbios de frecuencia vamos a usar simple present okay le vamos a cambiar a Monday morning porque de repente ya lo hemos hecho anterior entonces vamos a decir write in the boxes the activities you usually do on a Saturday morning o si quiere Saturday or Sunday cualquiera de los dos usted elija write four activities all right one activity for each box háganlo ahorita ya sea en su cuaderno o en su libro four activities that you usually do do on Saturday morning quiere decir que todas sus oraciones van a ir en presente simple o presente continuo ¿quién me dice? simple present simple present yes my friend Chiki very good ¿por qué? porque decimos usually y si tengo un adverbio de frecuencia voy a usar simple present escríbanlo ahí me avisan cuando you finish please un despecho siempre para que las escDaniels barricas las escoine habto si si fu expro todas no Gracias. Thank you, María José, for the message. Okay. Thank you, María José. All right, guys, finished? All right, let's see, Bea, regáleme two sentences, Bea, de las que acaba de escribir. Okay, I usually wake up at 7 o'clock. I go to the church. I go to a pizza hut restaurant with my children. And in the afternoon or in the afternoon? In the afternoon. Mm-hmm. In the afternoon. I usually go to lower days. Oh, all right, very nice. That is your Saturday, Bea, or your Sunday? Sunday. Sunday. All right, very nice. Thank you. Jasmine, what about you, Jasmine? I get up at 8 o'clock in the morning. Okay. I watch a movie. Mm-hmm. I take a rest in the afternoon. Okay. And I watch more movies. That's very good. That's a movie day. In the afternoon. Yes. Excellent. Very nice. Thank you. And Lorena, can you tell us your activities, please? I do laundry. I go to supermarket. I clean the house with my husband. And I check hangers of my daughter. Okay. Very good. Nice. Thank you. All right. And Adilio. 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 And Sunday. Okay. Sunday. I get up. 5. I am. Okay. And I start. Right? Mm-hmm. Right? Yeah. I am packing a shower. You take a shower? You take a shower? You take a shower? You take a... Pues yo le escribi mar story. Y es We go? We go, pero yo lo he escrito We live for sure. Up seven. I am. Notch, Ouch, Ouch. We live. WilyD. Absolutely. bien we live yes that's okay lo que la isla spelling sería el y evi y verdad y no me podía faltar laurita a laurita your sentences i usually get up at six o'clock i wash the dishes okay my son okay and i get laundry too oh very nice you see very very good thank you all right guys very good let's go on here let's go back to page 33 now and we have this one i will be able to describe a scheduled events at the workplace all right so here we have rose and mary and it says hello mary what are some activities you are doing this week hi rose well there are many things i'm doing this week for example i'm signing no massive singing singing is the signing de firmando i'm signing some payrolls planillas on tuesday and sending emails on wednesdays and you that's okay i'm talking to colleagues and checking reports and who is analyzing the advances in the company peter is right roxy may you that phone rose all right and frank can you please be mary okay okay hello mary what are some activities you are doing this week hi ross well there are many many things i do things i do doing this week for example i started singing signing 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 and signing some payrolls on tuesday and sending emails on week wednesday and you and thank you thank you thank you thank you i am taking to college in chitin mary mary mhm frank and who is analyzing the advice advices in the company Peter is, yes, very good, okay, thank you, very nice, all right, let me see here, Ede, can you please read, Rose and Jenny, can you please read Mary, y luego se me prepara, Mary con Rose, y Michelle con Mary, okay, hello Mary, what are some things, some activities you are doing this week? Hi Rose, well, there are many things I am doing this week, for example, I am signing some payrolls on Tuesday, and sending emails on Wednesday and you, that's okay, I am talking to colleagues and checking reports, and who is analyzing the advance in the company? Peter is, excellent, very good, okay, recordemos que la pronunciación de Wednesday es muda la T, verdad, decimos Wednesday, all right, y tenemos ahí advances, verdad, tenemos que pronunciarlo ahí tal cual está, advances, no sé si hay otra palabra que necesitan que les ayude ahí con la pronunciación, o estamos bien? La que está antes de analyzing. 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 Analyzing, sí, perfecto, analyzing. Very good. En la segunda, en Mary, en signing, ¿verdad? Signing, muy bien, Adilio, signing, sí, cuando usted dice voy a firmar mi cheque que me acaban de pagar, usted dice I'm signing my cheque right now. I'm not very, very happy. All right, signing, muy parecido a singing, pero no, ¿verdad? Primero en esta va la G y luego la N, signing, right? Very good. Okay, guys, ahora, si usted se fija acá, todo lo que está sucediendo dentro de la conversación ya está planeado, ya está planificado, ya está previsto, ¿verdad? Por eso, en este caso, todo está en presente, continuo. So, I am signing, sending, I'm talking, I'm checking, is analyzing. Ese es presente, continuo. All right, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Ayer, ayer hicimos una conversación y estábamos tratando de usar ambos tiempos o solo el presente, continuo para cosas futuras, recuérdeme. Futuras, presente, continuo para cosas futuras, parecido a eso, entonces. Yeah, okay, all right, okay, okay, entonces, no, no se preocupe, creo que ya lo hicimos ahí. Okay, entonces, vamos a hacer la otra actividad aquí. Déjenme solo gustárselas, por favor. No, 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 no. Okay. Okay. Okay, guys, hold on, que no encuentro esas cosas que quiero hacer con ustedes ahorita. Que no es fair, porque quiero que la trabajen ahí. Sí, la encontré, yo sé que ustedes estaban diciendo que no la encuentre, ya la encontré. All right, let's see, vamos a trabajar en esta. Eh, acá, necesito que me le tome foto a esta. Igual es muy parecido a lo que estamos haciendo ayer, make the present simple or present continuous, okay, y luego los dejo en paz con ese tema. A ver, ahí, take a picture, please. Ahí creo que están las 20 que son. ¿Finished? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, esas son como claves que tienen que ir ustedes a buscar. Vamos a hacer, yeah. All right, guys, let's go. Uy. 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 Gracias. 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 Wow. Yeah. 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 Come on. I think that we are doing well. Excellent. y chiqui I think I'm sure you are we pretend ok that's good ok vamos por el numero 6 we yes and we think that no we are we are not o sea no lo hacemos toda la noche we are not studying every night we are not studying every night every night number 7 you like spice do you like spicy food it isn't a question ah si al de 10 me quedo así a medias porque como tengo pantalla dividida tengo que ampliarla ah ya la captura entonces algunas partes no las veo tengo que ampliar por eso me quedo a veces cuando sé comentar ajá spicy food number 8 she go to Scotland often she is going no espero que la respuesta estén bien number 8 she go to Scotland often puede ser she is going miss 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 jessica and the number 8 pero tenemos often chiqui chiqui cuando tenemos ese frequency adverb tiene que ser simple present yes my friend chiqui are you kidding me porque por eso revise la número 6 no sé si la la escuché quizás habrá sido mi inter pero revise no entonces vamos a revisarlas todas porque estábamos actuando bajo otra regla quiero ver la primera si es hasta pecado you don't like chocolate number two ese at the moment es frequency también ahorita la número dos she not studying no en este momento no estamos estudiando entonces es she is not studying at the moment ah pues estaba bien number three we often ahí sí ahí sí es frequency verdad we often go excelente chiqui y lo habían puesto al revés chiqui y ya pusimos are going I'm sorry no aprendo no aprendo no aprendo we often go y charlie trataba de decirme pero quizás le da miedo decirme decirme no es así no chiqui usted tiene que apoyar a chiqui ahí he usually don't no he usually don't his homework chiqui estoy sentada no pero no do he usually doesn't thank you chiqui ya me regresó los colores pero 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 es que no se no se oye charlie solo le veo las manos dígame charlie en este caso no importa en qué en qué posición se encuentre la la en este caso perdone charlie no creo que no en este caso no importa dónde se encuentre en qué posición se encuentre usually o every night no media vez vaya el adverbio en algún lado es simple present correct no importa en qué situación ¿verdad? ok ok y every day es tomado también como ¿qué? phrase no sé qué es una expresión de frecuencia chiqui también va voy a ser plana de esa regla entonces ¿dónde íbamos? they are they are not they are not eat rice every day they are not eat just just like that no porque es they ¿cuál está? ¿dónde? number five cinco they are not no pero no porque si es cada día ¿en cuál estamos? five número cinco pero si es cada día se vuelve present they are not no 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 tendría que ser they are we are they they don't ajá porque como es presente simple they they don't they don't ok porque es día don't do not ok they don't eat rice every day number six we don't study we don't aquí otra vez ¿verdad charlie? we don't we don't study every night es que yo desde que conocí estos present continue lo estoy metiendo en todo lugar creo que los creo que los los que los adopté ok y vamos en las siete do you like spicy food eso sí está bien vea number eight she go to school ah en la de of of en era ese voy a ir a otro grupo que me están llamando por ahí ok perfect me avisan cualquier cosa ok hi marie hi jaz como vamos hi kichel solo una preguntita que ok seguido este de freq es simple freq y media vez lleva un adverbio de frecuencia o una expresión de frecuencia es simple present marie ajá sí 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 much win ¿Cómo vamos Adilio y Dayana, Laurita? Aquí estamos en la que no sabemos aquí, en la número 8. ¿She go is going or just go? Usted dígame, ¿por qué creería que es una enoja? No, es que al final tiene uno de frecuencia, open. ¿Sí? A thing. Entonces, ¿quiere decir qué es eso? ¿Qué es un qué, Laurita? Es una adverbia de frecuencia, ¿verdad? Sí. Es una adverbia de frecuencia. Es una adverbia de frecuencia. Ajá, entonces, va a poner simple present or present continuous. Simple present. Sí. Ah, ok. Entonces, solo es she goes. She goes. No cambia. También lo que cambia. She goes. Ajá. She goes. Ajá. Pero no es going, es go. Pero con S, ¿verdad, Laura? She goes. Ajá, go. She goes. She goes. She goes, ajá. Lo mismo, lo mismo sucedería con la número siete. No, 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 no. Did you like? Esa es una. Tengo para otro lado. Tengo para otro lado. Una pregunta también. Ajá. Será, do you like spicy food? Excelente. Pero la verdad es tú. Sí. Exacto. Wow, la verdad. Podemos. Solo la grabación nos falta. Ya ve, Laura, ahorita que de tanto molestarla, ya va. Se está poniendo la fila. No, es que sí, es el que le voy a confesar. Es que ayer no andaba al cien. Ayer no andaba al cien así de concentración. Ok. Entonces, es como cuando uno anda así como con una cosa en la mente, no se concentran en la verdad. Entonces, eso me pasó. Ok. Ahí andaba más en otra cosa que en la clase. Está bien. Estamos por acá. Very good. Miren, también está Dayana, ¿verdad? Como ustedes aquí. Sí, sí. Ok. Dayana, me alegra verla, Dayana. Gracias, Liz. Estaba un poco. Un antibiótico, así. Ah, ok. ¿Pero ya se siente mejor? Sí, gracias a Dios. Ya, ya vamos saliendo. Ok, Dayana. Gracias. Ahora, usted puede ser de aquí de los compañeros. Los oye. Thank you, miss. Thank you. Van bien, súper bien. Vamos. Nice. Entonces, la número tres también. Sería. Stay. How long? How long? Is she? Porque pregunta. No. How long is she? Is she? Sí, porque pregunta. She is. No, no. She is, se está asegurando. Pero ahí estás preguntando. How long? How long? Tenemos una duda con esta frase. Dígame, dígame. No sabemos si tenemos que usar el going to, o solo I'm going. ¿En cuál está? I'm going. Pero ahorita les comparto pantalla. Ahorita les comparto. Diecisiete. I, ajá. Estamos hablando de mañana, ¿verdad? I am going, sí. I am going. Pero, ¿y usamos el tú? No. No, porque está usando el presente continuo, Frank. No el going to. Pero si usamos el future, ¿cómo sería ahí? El future con el going to. Ajá. I am going to go. Ajá. Vaya, ¿ves, Frank? I am going to go. Sí. On holiday tomorrow. El going to, pero como ahorita no estamos usando el going to para futuro, sino que el presente continuo. Entonces, en la diez sería. We are going to the cinema this weekend. Exacto. Ah, ok. Yo me había confundido porque el going to es futuro, entonces, ¿verdad? Sí, y de hecho también el presente continuo, ¿verdad? Pero el going to ya necesita otro verbo después del going to. Ajá. Pero en este caso, entonces es we are going to go the cinema. ¿En cuál, Beita? En la diez. No, no, we're going to the cinema. We are going to go the cinema. Sí, porque lo dejamos como presente continuo. Ok. Y en esta de pregunta sería, how long está expresando tiempo? Sí. Entonces sería, how long? Is she? Sí. 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 No está expresando tiempo precisamente, Bea. Lo que está preguntando es cuánto tiempo ella se quedará. Y eso ya es futuro. ¿Cuánto tiempo es? Ajá. No está expresando tiempo. No, es pregunta. Is she? Ajá. Staying. Excellent. Yes, Bea. How long? Staying. Is she staying? Ajá. Stay o staying? Staying con Y-N-G, Frank. Ajá, staying. Staying con Y-N-G, is she staying in London? Ajá. Another question is, when you use everyday, Ajá. Es present, es simple present. I came to the kitchen everyday. Sí, es como decir always. Es una expresión, ajá. And she, in Sunday, every Sunday? También, porque es todos los domingos. He works. Sí. She works every Sunday. Sunday. Sí, porque es una rutina, ¿verdad? We are not, we are not, okay. Vale. Muy bien, Frank. Ya podemos. Excellent. Very good. Esta sería la diecinueve. I often read at night. No, I often read, porque tienen frecuent. Exacto, bellita. Súper, Bea. I often read at night. Excellent, Bea. Y la última. I often read at night. We don't drink much wine. We, oh, we doesn't. No, 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 no. No, 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 no. We are not. No. Frank, help me. We don't drink. We don't drink much wine. We don't drink much wine. y tiene la regla que nos podría decir en español ¿Cuál regla, Frank? Ah, sí del uso cuando usamos el presente continuo Yo me confundo algo Sí, se la voy a mostrar y luego la voy a hacer Le voy a tomar una foto Solo déjeme aquí un ratito A ver, esta Frank mire ahorita, se la comparto Esa sí la vio usted ¿Verdad, Bea? Porque eso lo vimos el lunes Sí Sí Solo que no las copié no las copié todas Esa sí ya la tengo Entonces acá, Frank usamos el presente continuo cuando para referirnos al futuro ¿Verdad? Cuando la acción ya está prevista o planeada Entonces ahí usamos el presente continuo y va de la mano de expresiones como tonight tomorrow next year next week next month ¿Verdad? Entonces eso nos ayuda a entender que lo estamos usando en connotación futura Luego tenemos la otra aquí Cuando hemos decidido algo cuando ya algo está decidido o arreglado ¿Verdad? También es como usamos presente continuo Yo le digo ¿Qué va a ser este sábado en la noche? Usted me dice Ah, voy a ir a un No sé No, voy a ir a una reunión I'm going to a meeting ¿Verdad? I'm going shopping O I'm staying home Si usted decidió quedarse en casa y toda la gente salió no importa Usted dice I'm staying home I'm watching TV Ya lo decidió ¿Ok? Y en la expresión hay Tina Are you ready yet? Yes, I'm coming ¿Sí? ¿Quiere decir eso? ¿Dónde estás viendo eso? En la otra Bellita Yo así ¿De dónde lo ve? ¿Qué no lo tengo aquí? En esta era, ¿verdad? Ajá Es en la dos Sí Tina, are you ready? Es como ¿Ya estás lista? Sí, ya voy Mmm Entonces son verbos de movimiento ¿Verdad? Que le llamamos Go, leave, arrive, come Lo usamos en presente continuo Usted me dice Teacher, me voy I'm leaving ¿Verdad? Ajá Ajá Y si yo le quiero decir a los niños If Está correcto decirles If you finish Your work You can leave La mini Sí Sí Y si lo quiero hacer En futuro O sea If you finish No No Lo que pasa es que Sí De hecho ya está Haciendo como la connotación En futuro Es cuando Si termina O cuando termina Usted puede decirle When you finish You can go Or you may leave You may leave Leave I mean You may leave Sí Le puedo decir Yeah Or you may finish When you finish You may leave Yes Yes Ok O también le puede decir When you finish You are free to go Es como puede irse Se puede retirar Está libre para retirarse Ok You may leave Yes Okay Very good Excellent guys Terminaron súper rápido Los demás todavía Les faltó unos poquitos Ajá Where is the different In I siempre le quería hacer Esta pregunta Where is the different In the word Drive In Ride 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 Ah Cuando es carro Es un automotor Carro Camión Bus Tractor Drive ¿Verdad? Pero si es Mot Una motocicleta Una bicicleta O un caballo Es ride ¿Y si es un barco? Usted no lo maneja I think it's ride You ride I don't know You're going A boat Oh my god No sé Nunca he ido A un barco Vea O un jet You fly Si es un avión Usted dice I fly Pero lo que pasa Que como que usted Fuera el piloto La piloto ¿Verdad? Pero si es Road 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 Es que ahora Me salió Un ejemplo Así Tengo aquí Anotado Y no Ay no Me corté El barco Se navega Debe ser otra palabra Ajá You sail I sail A boat Ajá Es como navegar Thank you Frank Sail Sail The boat Yes Sail The boat No pero hay otra Ay no Lo anoté Pero bueno Ahí lo voy a encontrar Ahí me ha visto Road Ajá Road Right Ok Aquí está Aquí está Maybe Ah Jim Jim Road In the truck Road Pero truck Es un motor Sí Pero puede ser Que él no lo iba manejando Sino que él iba Subido en el tractor Entonces ahí No podría ser Drive O drove I guess Not Pero también va a depender De eso Porque lo va manejando Él o solo va De acompañante Ah O sea que si es Acompañante Es un road You would say I rode Ajá He rode the Track The truck Whatever Ok Porque por mí Hubiera sido Jim Drive Ah Pero si no tuviera El in ¿Verdad? Jim Drive The truck Exacto Ahí sí Pero es Jim Road In the truck Road In the truck Es como que fue En el tractor En el tractor Aparte que eso Ya es pasado ¿Verdad? La vea Ajá Road Ajá El pasado de ride Pasado de ride Yes Ride Yes Very good Ok Thank you Thank you Alright Alright Creo que ya Hola Perdón El tractor Se maneja como la Como la bicicleta De verdad Nunca me he subido Una El tractor es como Como montarse así A caballito Ajá Así son los tractores De dos rueditas Que van arando Pero tiene motor Ajá Pero Yo Yo me imagino No es que sepa Pero cuando Mete Y va desmontando Eso es Right Me imagino Y si va sentado Es try Ok Ya lo vamos a averiguar Bien Fíjense Ya me pusieron En hack aquí Pero no se preocupe Aprendemos Algo Todos los días Ya vamos a averiguar Bien Alright Vamos a No me fijé Que se salió Mari Y hasta ahorita Uy Perdón All right Veamos Nos vamos de regreso Entonces A chequear Mari I'm sorry No vi que se salió Y no le di entrada A su grupo I'm sorry 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 Me voy a conectar En otro dispositivo ¿Quién me dijo eso? Me Jenny Ah ok I'm like Who's talking to me Alright Tive problemas Y me desconecté Pero ya 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 Tiché Ok Thank you Mari Ok Jenny No se preocupe Hola Mil Yo ya lo hice Con Damaris Pero ahorita Se me va a pagar También el teléfono Voy a buscar algo Para conectarlo Y me conecto rapidito Corra Michelle Corra Ok Very good Ok Girls and guys We are going to Check this one A ver ¿Cómo les fue? Les fue menos Menos pesado Que el de ayer Ya Verdad Estuvo más fácil Creo Ahora A ver Um Let me see here Vamos a empezar Veita Number one Come on There Así los tenía Bueno Yo no En las que Le me escucho No en las que Le escuches Nada Ok You don't You don't like You don't like Chocolate Excellent Chocolate Very good Chocolate Very good Nice Chocolate 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 No es late Chocolate 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 ¿Cómo es? Ah ya lo estaba Yo Chocolate ¿Cómo? No es chocolate No es chocolate Ah no es chocolate No Y cómo es pues Y cómo dije Chocolate Chocolate No You said You don't like chocolate 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 Ajá Chocolate O sea Lo que pasa es que Enreda un poquito más La lengua ¿Verdad? Pero no es chocolate 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 Ok Alright Very good Let's see Frank Number 2 She is She is not Studying At the moment Excellent She's not studying At the moment Very good Let me see Cheeky Number 3 We often Go to the Cinema Excellent Very nice Laura Number 4 No Esa no la dice A ver Laurita He usually Don't do His homework Laurita Laurita Laura no hay Vibes Vivas Estamos hablando De he Voy a decir Don't O voy a decir Doesn't Laura Doesn't 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 So he usually Doesn't do His homework Very good Ya vio Ya vio Que paso A ver Roxana Number 5 Roxy Si tenemos Every day Es una expresión De frecuencia Si yo digo Every day Es como decir Always Y si digo Always Voy a usar El presente Simple They are not Permítame They don't Eat They don't Eat Right Every day Yes They don't Eat Every day Very good Thank you Roxana Damaris Number 6 They don't We Don't Study Every night We don't Study Every night Thank you All right Let's see Adilio Can you Please Do Number 7 Do you Like Spice Puff Do you Like Sorry Adilio Sorry Sorry Tell me Again Adilio I'm Sorry Do you Like Spice Puff Do you Like Spicy Food Yes Do you Like Spicy Spicy Food Very Nice Thank You Frank Can you Please Do Number 8 Does She Go To Scotland Often Very Good Yes Does She Go Scotland Scotland Excellent Does She Go To Scotland Often Very Good Thank You Nice Charlie Number Nine He Is He Is Eating Now Repítemelo Otra Vez Charlie He Is Eating Now What Is A Question Charlie Sorry It's It's Question Ah Perdón Does 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 He Is Eat Now Carlos Mauricio Cabrera Moreno Me Me Dar Algo A A Hágalo Otra Vez Chiqui Chiqui ¿Qué Paso Chiqui Is Does He Eat Now Chiqui Are Little Carmen Are Little Car ¿Dónde Está Chiqui No La Veo Aquí Is He That Chiqui Ajá That Is He ¿Cómo Va a Poner That Con Is Are Lidl Espéreme Ya Me Confiré Is That He No ¿Y Por Qué Cuál Es Is He Going Is Is Eating Is Eating Now Exacto Is He Eating Now Is He Is He Hoy Si El Hamster El Hamster Entra Vacaciones Ahorita No Se Preocupe Chiqui A ver Charly Muy Bien Charly Ya Lo Arregló ¿Verdad? Si 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 Very Nice My Jasmine A ver Jasmine Number Ten We Are Going To The Sistema Dime La Excellent Jasmine We Are Going Hay un Microcono Abierto Por Ahí Compañeritas Compañeritos A ver Decíamos ¿Dónde estamos? Me voy a perfumar Creo que es Mari 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 Lo siento No se preocupe Mari A ver ¿Dónde estamos? Jasmine dijo Verdad We are going To the cinema This weekend Very good Jasmine Very good Nice Thank you Um Let's go With Jenny Ajá Jenny Number Eleven Ok No Sorry No It's okay No It's My husband It's my husband Ok Ok They Are Study Now They Are Study Now Study Jenny Or Studying Studying Ok Si Tenemos It's okay It's okay Very good Jenny Yes They Are Studying Now Thank You Maria Jose Number Twelve Maria Jose Uh Uh Oh I Clean The Kitchen Every Day Excellent Maria Jose Very Good Maria Jose Super Very Nice Diana Number Thirteen Okay She Work Every Sunday She Works Every Sunday Very Good Diana Nice Edith Lorena Number Fourteen We Aren't We Aren't Sleeping Now Excellent We Aren't Sleeping Now All Right Edgar I mean Ede Please Number Fifteen He Doesn't Go To the Park Very Often Yes He Doesn't Go To The Park Very Often Nice Thank You All Right Number Sixteen Alguien Que Quiera Hacer La Dieciséis Laurita Very Good Laurita Excellent Ajá No No Llegamos No Terminamos Pero Haga Laurita Pero Creo Creo Creería Yo Que Dice It Raining I Love Here Sí Fíjese De hecho Esa Se Presta Para Los Dos Sabe Porque Usted Puede Si Rains Es Como Que Usted Diga Aquí Lleve Mucho O Aquí Está Lloviendo Mucho Va Depender Pero Podría Estar Bien Solo Que Laura It Is Si Le Va A Pone Raining Póngale Is Asegúrese Que Se Lo Ponga Ahí It Is Raining A Lot Here Or It Rains A Lot Here Cualquiera De Las Dos Chiqui Number Seventeen Thank You Seventeen Yes I Am Going On Holiday Tomorrow Excellent Chiqui Yeah Very Good Chiqui Yes Bea Number Eighteen Okay How Long Is She Staying In London Excellent Bea Very Good How Long Is She Staying In London All Right Very Nice Jazz Number Nineteen Yo Yes 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 I Often Read At Night Excellent I Often Read At Night And Adilio Number Twenty Me Participe Pero Ya Se La Voy A Decir Ok Muy 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 En ¿Era We Don't We Don't No Ajá Pero I Drink Sería Drinking porque Adilio ya le puso el don't no puede llevar inge no 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 cambia we don't drink much wine 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 es vino very good we don't drink much wine very good ok very good guys thank you all right very good excellent all right la idea es poco a poco ir viendo este tipo de oraciones y poder desde poder como hacer la diferencia verdad entre que momento hola 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 la escuchamos ok es que de repente vi que creo que mi inter ahorita creo que todos se pusieron así frozen pero me están oyendo bien verdad entonces la idea es esa verdad estar entre más lo practicamos más lo usamos vamos viendo ejercicio vamos vamos separando discriminando el presente simple esto es presente continuo y vamos dando como el razonamiento del por qué all right so that's very important voy a tomar la asistencia ahorita y luego nos quedamos otra vez con el manual ada carolina campos vida de ruano adilio hernández polanco present arely del carmen cortez de peña present carlos mauricio cabrera moreno christian alberto christian alberto jovel cantor edgar de nilson meléndez rivera present edith lorena martínez de sandoval present el silia damari quinteros alvarado francisco antonio renderos gloria diana árvarez de morales por eso jenny marisol escobar hernández present catherine michelle hernández todavía no ha logrado conectarse otra vez laura noemí rivas rivas present maria josé alfaro de hernández present roxana elizabeth alcántara de roldan present thank you uh jasmine jamilet pacheco de meléndez present and yolanda beatriz angulo de bielman present thank you yes very good thank you all right very good guys let's see let's go back then to our book a ver solo déjeme sacarlo aquí okay guys we're going to work on this siempre en el libro ok entonces tenemos siempre en lo del libro acá vamos a trabajar en esto ahorita all right we read this already now we're going to talk about this um i want you to i want you to work on you on exercise three and i want you to work on exercise four all right nos vamos a ir a los grupos y vamos a trabajar exercise three exercise four y luego necesito que yeah que trabajemos en trabajemos en la página 34 all right yes sería exercise three que ha pasado en la conversación que acaban de ver lo que vimos hace un ratito luego number four fill in the blanks with the events that you have at your workplace aquí ellos han puesto han puesto tres cosas pero no se llenen las demás con sus compañeros digan eh que más van a hacer durante esta semana o la próxima siempre usando ing en el sentido del presente continuo y luego van a leer esto y contestan esto y con eso vamos a tener suficiente trabajo ok yes guys yes next let's go to the groups then ahorita los abro yo estaba con mi roxana jenny 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 ok ahorita ahorita maribel estaba con marico quien estaba con jasmine verdad quien estaba con damari michelle michelle ah ok voy a asignarle a dayana ahorita porque michelle todavía no se ha logrado conectar y y y hola 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 Mari hoy sí hoy sí te eché ya ya estoy 100% perdón no tranquilo me acabo y voy a echar y vaya Mari disculpen that's ok Mari la voy a mover dos veces porque ya la había asignado con Jasmine entonces la voy a mover a otro grupo y luego la vuelvo a mover con Jasmine ok usted ya estoy aquí sí 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 Gracias. Gracias. Hola, Diana. Gracias. 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 Lecca. Me va a mandar algún grupo. Perdone Michelle, ahorita, ¿en cuál estaba, con quién estaba? Con Dammary. Gracias. Estaba con Dammary, ¿verdad? con Damaris vaya ahorita con Damaris ok ahorita con Damaris 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 Gracias. 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 Para mí. ¿verdad? Sí, sí, sillas Ok Es que eso no lo escuché al final Sí, sí, eso vamos a hacer Ok Lea el número uno usted, Miss Empiezo, empiezo Usted, usted Hola Ah, ya, vale Orden ¿Cómo se dice? ¿Cómo se lee eso, Miss? Organize 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 Organize, sí Organize yoga class If you work in an office And your employees Are sitting Sitting at computers Every day Underestimate Underestimate Understand 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 Ahorita voy, ahorita voy, ahorita don't underestimate don't underestimate underestimate that impact yoga who have on their actitud actitud and outlook yoga can help alleviate 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 stress calm down lean relax tension improve brain function and lift mood wet wood 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 that does outcome come to celebrate birthdays you don't you don't you don't just have to rely on business gains to boost more 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 morale morale more simple acknowledging very good very good very good special location can have can have can have a big impact impact it shows your team that you care about them as people not just as employees if everyone to sign a card have cake once a month or simple buy them a round of coffees each time someone in your team has a birthday number three miss miss yes all right painful give your employees an opportunity to let off some steam by organizing organizing by organizing by organizing organizing pain organizing pain simple getting out of the office can work wonders for staff morale watch watch out so ask the boss you're going to be a prime star target 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 si esta bien target hechada a matar la lengua soy va a salir pero of course dilude para el ingles yes okay number number come on no miss guess who ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all up on a board and then get everyone to put guests forward forward on each one it's a bit of easy light heart we light heart heart hearted 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 light hearted fun that will definitely help live spirits while offering plenty of humor humor along the way excellent you read very very well okay 20 años leyendo en inglés de palabras marcadas para que si no eso está 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 perfecto no se preocupe que yo me imagino que todos no se preocupe que yo me imagino que los de cosas. la limón la lengua mordida okey 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 vamos a ver la number number one then number one yoga has an important effect on employees i think it's true true yes so ok release tension tension but it doesn't come that means false I think it's false don't I think I think I think it's releases release tension like liberar tension calma la tensión pero no no calma la mente pero si la calma false very good es fácil haga lo ahorita con soy con soy ahí ok number three base base it on the reading special occasion are not important don't understand is it the is it the celebration birthday base on reading base patient location are not important is it okay impact impact is it is it impact is it is it is it is it is it en la lectura, las educaciones especiales, las educaciones especiales, del 2, it falls. Creo que, por, porque aquí dice, a special location can have a big impact, casi son importantes, y aquí dice que, basado en la lectura, las ocasiones especiales no son importantes. I think it's false. Por ejemplo, yo rompí, todas las cosas que teníamos parte de todos los logros. ¿Qué está hablando Ede? Es que hasta aquí lo voy a decir. Ay, me dio risa. Díganle que le oí que rompió la foto. Ay, me dio risa. Ay, me dio risa. Díganle muchas disculpas. No, Paris, no lo oí, mamá, y usted no lo logró oír. No, no, no lo oí. Estábamos aquí desesperando, no alcancé a oír. Y ya se lo sigo yo. Es que, poquita concentrada, ni yo lo había entendido, ¿sabes entendido? Es que, es que digo que como en la última, en una de las lecturas dice, ¿verdad? Que lleven una foto cuando estaban chiquitos. Entonces, dice Ede, digo algo así como que yo rompí todas donde salía así como Dios lo trajo al mundo. Ay, no. Ahora sí, es verdad. ¿Verdad que eso dijo? Vaya, yo lo logré escuchar. Es que después, sí, es verdad. Ya vea que tengo mucho oído. Ya vi que sí. Porque yo no oí nada. Ay, no, ya me dio risa. Ya gocé. Ok. Ay, no. Cháejo, Soros. Y la última que, de las formas, estaba hablando Ede. En su historia. ¿Quién ofendé? ¿Qué es ofendé? Ofendé. ¿Qué es ofendé? ¿Seguido? ¿O no? ¿De qué me está...? No, este es ofendé. ¿En donde estén, guess who? En el número 5. Childhood photos can offend employees. Ah, ofend. Ofend. Ajá, ofender. ¿Qué es ofendé? Pues sí. No, es whole. ¿Sólo la de Ede? Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. Que la rompió. Todas las rompió. ¿Y por qué? Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Yo digo que false. Okay. As every... Y la... Y la... La... The number 4 on page 33. Sí. Es un listado, ¿verdad? De lo que nosotros hacemos en el lugar de trabajo. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Sí, sí. Okay. Puede ser... Ajá. Receiving... Reciving... Reciving... Teacher, a mí me cuesta esto del ING. Receiving, enjoy, yying. Supervising... Supervising... ¿Es así de verdad? Supervising? Supervising, sí, sí. Es así, ¿verdad? Receiving the students puede ser una. Así es. Así es. Ah, pues sí. Reciving... Reciving... Okay. Ahorita. All right. Very good. Ay, ya me hicieron gozar. Vamos a revisar, yo creo que la lectura igual nos cuesta un poquito a todos, y mañana la vamos a revisar vocabulario, pronunciación y las respuestas. Okay. Okay. All right. Excuse me. Sorry, teacher. No, no, tranqui. That's okay. Don't worry about it. All right. All right, guys. A ver, espero que, y creería que hay bastante vocabulario, o tal vez no bastante, pero sí alguna par de palabras que no sabíamos o su pronunciación o su significado, ¿verdad? Así es que no se preocupe, mañana nomás entremos a clase, vamos a iniciar con la lectura para revisar pronunciation and meaning, ¿verdad? Así es que, y luego, obviamente, las respuestas ya sean falsas o verdaderas de esa lectura. All right, very good, guys. Voy a tomar la última asistencia y luego solo se me queda Michelle un ratito. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano, Adilio Hernández Polanco, present, Arely del Carmen Cortés de Peña, present, Carlos Mauricio Cabrera Moreno, present, Cristian Alberto Jovell Cantor, Edgar Edenilson Meléndez Rivera, present, thank you, Edith Lorena Martínez de Sandoval, present, Cecilia Damari Quinteros Alvarado, present, Francisco Antonio Renderos, present, Gloria Dayana Álvarez de Morales, present, Gloria Maribel Mazariego de Morales, present, Jenny Marisol Escobar Hernández, present, Katherine Michelle Mejía Hernández, present, Laura Noemí Rivas Rivas, Maria Jose Alvarado de Morales, present, Maria Jose Alvarado de Morales, present, Maria Jose Alvarado de Morales, present, Rosana Elizabeth Alcántara de Roldán, present, Yasmin Yamilet Pacheco de Meléndez, present, and Yolanda Beatriz Angulo de Bielman, present, thank you, Bea, all right, guys, por favor avancen con su tarea número 13, All right, las veo mañana, gracias por estar en clase, tengan un lindo día mañana, nos vemos, solo se me queda Michelle un ratito, thank you, bye. 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 Say bye. 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 Bye, compañeros. Bye. 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 Bye, Maria Jose. Bye. Bye. Bye, Fran. Bye. Francis K Bye bye Ahí está Frank todavía A ver Michelle ¿Cómo va con la plataforma Michelle? Fíjense que gracias a Dios en las vacaciones adelanté un montón porque yo estaba preocupada realmente si me había atrasado un montón y es que a mí sola me cuesta entonces casi siempre pido apoyo tal vez para guiarme vea porque las palabras se parecen mucho pero gracias a Dios pude avanzar así que lo terminé ¿Se recuerda por cuál tarea va Michelle? Por la número 7 creo que hasta me adelanté dos más por la número 7 tendríamos que ir ahorita por la número 13 No pues no 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 llegué hasta la 10 me faltan 3 me faltan 3 Ok ok entonces le faltan digamos las de esa semana Ajá Exacto Exacto cabal Sí porque hoy es lunes, martes, miércoles, jueves bueno hoy sería la 14 Hoy es miércoles Michelle Ay perdón yo no sé por qué a mí mi cabeza que es jueves No no me aflija es miércoles Sí es cierto es cierto Ok Ah pues sí me faltarían entonces la de esta semana Ajá Ok y el examen también de medio curso lo logró terminar Michelle Yes Sí gracias a Dios Ok Ah pues sí ya estamos al día con todo Very good solo esta semana Trate de no atrasarse esta semana Michelle para que no sienta acuérdese que ya la otra terminamos y no solo las tareas sino que también el examen final verdad así es que para que no se le vaya no se le vaya a ir acumulando Michelle Ok Sí tiene razón Very good A ver no sé si tiene alguna pregunta o duda al respecto de estos temas que hemos visto Michelle No a mí realmente siempre hay cosas que me cuestan a mí pero siento que es como tal vez la pronunciación y hay palabras que se parecen un montón entonces cuando digamos tenemos que hacer algún ejercicio no sé cómo cómo diferenciarla y a la palabra porque se parece mucho pero eso nada más me cuestan Ok Very good Bueno acuérdese que siempre estamos a la orden ¿verdad? Es bueno que usted se apoye con sus compañeros del colegio igual y cualquier cosa ellos también estoy para ayudarle ¿verdad? Muchas gracias Very good Michelle Very nice Ok If you may go if you don't have any questions está bien la dejo descansar Gracias licenciada muy amable usted también descansa y que Dios renueve sus fuerzas Gracias cuídese nos vemos mañana Hasta mañana Annalie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!